Estamos en la red, síganos en Twitter con el hashtag numeral Lomascaracol. Señor Martínez, con los buenos días, gracias por acompañarnos en Lomascaracol. ¿En qué consiste este reconocimiento que se hace? Muy buenos días, Carlos. Sí, claro que sí. Te cuento, la Corporación Calidad es desde hace muchos años, ya tiene 24 años de existencia, es la entidad responsable en Colombia del modelo nacional de excelencia. Y este modelo es un modelo de gestión que es la herramienta que se utiliza para medir la competitividad de las empresas frente a las mejores del mundo, frente a las que se conocen como clase mundial. Y esta herramienta, este modelo, se enmarca en un proyecto que se llama el Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión, que no es otra cosa que un proyecto en el cual se invita a las empresas que quieran participar, pueden ser públicas o privadas, dependiendo del tamaño, también se categorizan. De manera que se mida su nivel de competitividad en función del modelo de excelencia, se compare su situación con respecto a las mejores del mundo y aquellas que son reconocidas como las mejores se reconozcan como excelentes y pues reciban ese reconocimiento inclusive de parte de presidencia. Entonces, el proyecto Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión es un ejercicio que busca reconocer las mejores empresas del país para que sean un referente de competitividad en el sector productivo y les permita a ellas medir el nivel competitivo que tengan frente a las mejores del mundo. Sí. Señor Martínez, a veces con el ejemplo es un poco más fácil de explicar las cosas. Claro. En la anterior edición, ¿qué empresa ganó y por qué? La versión 2012-2013, que fue la última versión que se hizo de este ejercicio, fueron tres ganadores. Una empresa muy grande en la categoría de organización de servicios que fue Servientrega y a nivel de organización manufacturera o industrial también muy grande, fueron la Super de Alimentos y Mineros S.A. Fueron tres ganadores. ¿Qué caracterizó a estas organizaciones para ser reconocidas como excelentes? Pues que tienen un modelo, un esquema de gestión o de administración integral, sistémico y en el cual frente a las mejores del mundo están muy bien posicionadas en las principales dimensiones del modelo, que son la innovación, que son los procesos, que son los resultados, la estrategia, el talento humano, la responsabilidad social, la gestión del conocimiento, el manejo de los clientes y mercados. Y eso es lo que hace que estas organizaciones no solo sean eficientes, que sean productivas y tengan una alta rentabilidad, sino que sean sostenibles en el tiempo y que además estén a la vanguardia en cuanto a lo que significa poderse comparar y poder, digamos, competir con las mejores empresas del mundo. Y esto es muy pertinente, sobre todo, tras la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, porque ya la competencia no es solo con las organizaciones que están acá, sino con todas las organizaciones de todos los países con quienes hemos firmado tratado. Entonces, el que una organización, digamos, utilice este tipo de herramientas para medir su competitiva, les ayuda a mejorar y a mejorar frente a las mejores del mundo de manera que estén en condiciones de competir y de competir de manera sostenible y exitosa. Estamos en esta mañana de Lo Más Caracol con Alejandro Martínez. Él es asesor experto en gestión de conocimiento a propósito del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión que otorga la Corporación Calidad. ¿Hay posibilidad de que una empresa que ya ganó en el pasado vuelva a ganar? Claro que sí. Hay empresas que han sido reconocidas en más de una ocasión. Hay que esperar un tiempo porque finalmente, cuando son reconocidas, tienen que mantener ese reconocimiento durante un tiempo. Una de las responsabilidades que tienen estas organizaciones y por eso se convierten en referentes cuando ganan es socializar, digamos, las características de su gestión y de esa manera servir como referente a otras empresas que quieran, digamos, mejorar también su nivel de competitividad. Entonces, durante un tiempo las empresas que son ganadoras no se pueden volver a presentar, mantienen su reconocimiento en esos años, pero finalmente, después de pasar un tiempo, ya pueden volverlo a hacer y pueden volverse a medir. Porque una de las, y a propósito de tu pregunta, una de las características de estos modelos de gestión que se conocen como modelos de excelencia, que están por encima de los de certificación y los de acreditación, es que los modelos son dinámicos. Entonces, conforme pasa el tiempo, las exigencias de los mercados son diferentes y en ese marco, pues digamos que el modelo y las mejores prácticas en el mundo van variando. Luego, una organización sí puede volverse a presentar pasado un tiempo, pero mientras es reconocida, pues una de sus responsabilidades es ser referente de gestión de clase mundial para las demás organizaciones. Si dentro de nuestros oyentes alguien está interesado en presentar su empresa, ¿hasta cuándo tienen plazo y qué requisitos principales? Pues muy importante lo que planteas. Mira, el plazo para inscribir sus organizaciones, dependiendo de las categorías, si es muy grande, grande, pequeña, mediana, o si es público o privada, es hasta el 15 de julio. Y para hacerlo, lo pueden hacer ingresando a la página de la Corporación Calidad, www.ccalidad.org, www.ccalidad.org, y allí hay un apartado con un botón de postulaciones donde se pueden postular tanto las organizaciones que se quieran inscribir al ejercicio, digamos, eso tiene unos lineamientos, unas características para participar, como también, y pues ya que me lo preguntas, las personas profesionales que además quieran formarse como parte de la red de evaluadores de las empresas en el marco del modelo de excelencia. Y entonces, ingresando a la página, pueden postularse, y hasta el 15 de julio es que tenemos el plazo para las organizaciones. Alejandro Martínez, asesor experto en gestión del conocimiento a propósito de la entrega del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en gestión que otorga la Corporación Calidad. Señor Martínez, gracias por estos minutos en Lo Más Caracol. Con muchísimo gusto, gracias a ti, Carlos, que estén muy bien y saludos a la amable audiencia.